Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites. Con la confianza y calidez de siempre. Bajate la app gratis en Google Play o Apple Store. Afiliate por el 2711 0711 o entra en SWAT.com.1 y ahora también en cualquier local de Red Pagos. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. La 30, fiel a su historia y sus raíces. Puso a todo el día el uruguayo. Bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10. Bajo la lupa. Un periodístico sin mordazas. Las voces del fútbol. El impacto deportivo de dos décadas. Vuelve a la 30. La casa que le vio nacer. Bienvenido, Julio Ríos y equipo. Las voces del fútbol. Lunes a viernes, de 13 a 16 horas. Por la 30. Radio Nacional. Primeros en escucharte. Radio Nacional. Sí, hay hábitos que cambiaron para siempre. De ahora en más, si te resfriás usas mascarilla. Otros continúan igual de firmes. Si vos o alguien de la familia precisan acompañante, seguís prefiriendo Acompaña. La única que te asegura un servicio totalmente a cargo de enfermeros titulados. Acompaña. Enfermeros que te cuidan. 0800-8939. En Dónde Estamos. Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy Una puesta al aire de CX30. Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Mullano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué posibilidades le avizora, si se puede, avizorar algo con este componente de incertidumbre? Gracias por ver el video. Gracias. Es un factor exógeno. Es decir, algo que no tiene nada que ver con nada desde el punto de vista económico. Es decir, no es una medida de política económica que afecta a la actividad, no es nada de eso. Es un factor exógeno. Y yo desde el principio lo he considerado un factor además que impide ver hacia adelante. Es decir, que genera, como tú dijiste hace un momento, una incertidumbre muy grande. Es decir, yo lo he escrito incluso en dos artículos de la columna del país que escribo, que el gran problema de la incertidumbre es que no sabemos hacia dónde vamos. Entonces podemos decir, bueno, sí, no, pero vamos para acá. Ah, muy bien, vamos para acá, bárbaro. Pero, ¿cuál es el riesgo de que no vayamos para acá? Es 99%. Y claro, porque hay una incertidumbre muy grande. Cuando le preguntan al Fondo Monetario, al Banco Mundial e incluso a los analistas locales, ¿cuál es la expectativa que tiene de crecimiento del PIB? ¿No? Sí. Es decir, de la producción. Sí. Y bueno, todos los meses cambian. Es decir, quiere decir que no hay nada, digamos, que sea, que tenga un grado de riesgo relativamente bajo en cuanto a las estimaciones. Claro. Y acá cada vez que estamos por salir aparece de vuelta un problema. Sí. Es decir, ayer tuvimos 3.000 contagios. O sea, tuvimos una gran cantidad de gente que se ha muerto. Entonces, ¿cómo podemos decir algo respecto a 3 meses, de aquí a 3 meses? Claro. Imposible. 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 Es decir, hay una gran cantidad de factores que están jugando y que no son estrictamente económicos. O sea que, entonces, en definitiva, la incertidumbre persiste. Sí. Sí. Y no sabemos hacia dónde vamos. Eso es una cosa clarísima. Eso es muy claro. Y no porque el gobierno no haya hecho esto, no haya hecho esto, o no haga lo otro, o porque el que tiene razón es la oposición actual. No, no. Es que hay incertidumbre. Claro. Claro. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Es decir, a mí me toca vacunarme ahora el sábado que viene. ¿Está? Muy bien. Pero yo tengo 40 días de aquí en adelante, ¿no? Sí. Hasta que me dé la segunda vacuna. 40 días más 15 días, como recomiendan, para estar relativamente inmunizado. Que yo, no sé, la actividad económica se restringe significativamente para mí. Claro. Yo tenía una gran cantidad, yo tengo habitualmente una cantidad de viajes importantes al exterior, ¿no? Sí. A trabajar. Este año y el año pasado. Este año ya me dijeron que no, que no se van a hacer nuevamente. El año pasado, la primera era marzo, y el 20 y pico de marzo, y se suspendió, y todo también se suspendió. Y así como yo, todo el mundo. Todo el mundo, claro. Entonces, ¿cómo podemos decir que la economía uruguaya, Fondo Monetario, Banco Mundial, que va a andar, que va a subir tanto, que va a caer tanto? Nadie dice que va a caer la economía. Nadie. Es decir, todas las estimaciones son que todo es bárbaro, que todo va a subir antes de 100, 6, después 5, ahora 3, cosas... Pero nadie dice menos 2. Sí, claro. ¿Está? Claro. Ahora, tú me decís, bueno, tú decís menos 2, no, yo no sé cuánto va a ser. Yo lo que sé es que este año de vuelta vamos a tener un poco de una recesión. Es decir, vamos a caer respecto al año pasado. Sí, claro, claro. Ahora, ¿cuánto? No sé, pero subir respecto al año pasado, difícil. El primer trimestre del año va a ser desastroso. Claro, sin duda. Uruguay se estima, qué sé yo, son los datos que se dan de un 5,4%. Por curva de Uruguay, no. Es decir, el primer trimestre del año tenemos una afluencia muy importante de turismo. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué pasó? Claro. No, ¿qué pasa con la cantidad de gente que tiene propiedades en Uruguay, en Punta del Este, en el Este, de argentinos? Así que, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo? ¿Cómo está el tema de pago de gastos comunes, de gente con esos gastos comunes, mejor dicho, de personas que viven de esos gastos comunes porque son quienes cuidan las casas o son los jardineros? O son, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a tener una caída significativa en el primer trimestre del año. Sí, sí, sí. El único sector que puede andar relativamente bien no es el industrial, perdón, es solamente el agropecuario. Claro. Un problema de precios internacionales y nada más. Y nada más, claro, claro. Entonces, el primer punto es ese. Ahora, ¿nosotros veníamos muy bien hasta marzo del 2020? No, de ninguna manera. No veníamos bien. Sí. Jorge, ahí hay un tema muy importante, el que usted trata recién ahora, que va a ese punto. Todo se dice, bueno, la pandemia en su naturaleza es igual para todos, todos los países están experimentando los mismos inconvenientes. Sí. Sí. Digamos que en términos generales sí, pero es una verdad relativa. ¿Por qué? Porque hay países que los toma con determinada situación la pandemia y a otros con otra. Por ejemplo, países desarrollados de Europa los toman en una situación determinada, si bien hay un proceso de poco crecimiento o estancamiento del Producto Bruto Interno, pero tienen tasas inflacionarias muy bajas, o no las tienen, algunos hasta menos tanto. En cambio, países como el nuestro, y la mayoría de los países es latinoamericano, y con una tasa de desempleo del 10, del 11, del 12%, con una tasa inflacionaria muy alta, con endeudamiento público. Entonces, es otra la situación, y es a partir de ahí como nos agarra, ¿no? No sé qué opina usted respecto a eso. Acá tengo dos cosas para señalar. En primer lugar, solamente China y Estados Unidos están creciendo. Ajá. Sí. El resto del mundo, bueno, podrán haber algunos más, pero Europa no está creciendo. No está creciendo. De ninguna manera. El desempleo es arriba del 7 y algo, casi el 8 y algo por ciento. Sí. O sea que no está bien Europa. Estados Unidos sí, pero ¿por qué? Por el famoso tema de la New Monetary Policy, o Modern Monetary Policy. Es decir, Estados Unidos tiene el mango de la moneda mundial. Claro. Entonces está emitiendo como loco, está metiendo plata como loco, y además gasto de déficit fiscal también como loco. Entonces, esos países están creciendo. Ese país está creciendo. Lo puede hacer. Claro. Porque tiene la moneda mundial. Ajá. Entonces, teniendo la moneda mundial, si yo tuviese esa moneda y pudiera emitirla y girar papel contra nada, ¿verdad? Sí. Eso es distinto a como es el caso de Uruguay. Seguro. De todos modos, hay un gran temor que la inflación suba en Estados Unidos. Bueno, pero está, ese es un tema. Ese es un tema, sí, pero... Solamente dos países están creciendo. El otro tema también es importante, el que tú mencionabas, o sea, ¿dónde nos agarra? Claro, claro. ¿Dónde nos agarró a nosotros? Claro. Sí, sí. Porque a nosotros nos agarró desde el año 2014, 2015, nosotros estamos en una situación de manifiesta, de manifiesta suba del desempleo y de caída también. De la actividad económica, sí, sí. Del empleo. El empleo. El empleo. Es decir, el desempleo sube de 5 y algo, 6, a 10 y algo. Sí. A pesar de los 70.000 empleados públicos que... En el periodo Mujica. ...en plena, ¿cómo se llama? Revolución digital. Sí, sí, sí. Y la tasa de empleo ha caído de 61% de la población económicamente activa, 57 y algo, a diciembre del 2019. Claro. Además, si nosotros miramos las nuevas estadísticas de cuentas económicas, de cuentas nacionales del Banco Central, veremos que si bien caímos este año 5,9 y 2,9 respecto al cuarto trimestre, respecto al cuarto del año pasado, lo que vemos es que de 17 trimestres, desde el 2016 al trimestre inicial de 2020, de 17, hubo 8 trimestres, esto no lo digo yo, lo dice el Banco Central, hay que tomarse el trabajo de leer las estadísticas, hubo de 17, hubo 8 trimestres, en donde la producción interna de bienes y servicios, el PIB, el Producto Interno Bruto, cayó 8, de 17 cayó 8, se mantuvo igual en 4, quiere decir que subió en el resto, ¿me explico o no? Sí, 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 claro. O sea, no es como se dice, estuvimos 15 años o 17 años o no sé cuántos años que vinimos creciendo, no, no es así. Si tú tenés además creciente desempleo, quiere decir que no todo está empleado, entonces vos tenés un potencial para crecer que no lo estás empleando y eso significa desempleo. Y la inversión en el Uruguay, en los últimos 5 o 6 años, había sido magra. Y por eso se ata, ¿no, Jorge, el tema, como datos económicos relevantes, la tasa de desempleo y el Producto Bruto Interno, que tienen un correlato. Entonces nos agarró a nosotros, en una situación significativamente diferente a la que se pensaba, muy, a mi juicio, relativamente también muy, relativamente mala. Y todavía nos vino ese factor exógeno, que no tiene nada que ver con la actividad económica, con lo que hiciste o con lo que no hiciste, que es el virus de Wuhan. Claro. El coronavirus, o la coronavirus. Que para decirlo gráficamente, Jorge, paró las máquinas mundiales de la economía, paralizó. ¿Y qué pasa alrededor nuestro? En Buenos Aires, perdón, en la Argentina, en... Y un 11% menos, dice el Banco Argentino que tiene de Producto Bruto Interno. En el 2020 respecto al año anterior. ¿Qué pasa en Brasil? También, claro. Yo leía algún comentario del Fondo o de una persona que es relativamente importante dentro del Fondo Monetario Internacional que manifestaba que Brasil había hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista fiscal, cosa que habitualmente el Fondo Monetario no tolera cuando es el déficit muy grande, y que eso ayudó, yo no sé qué ayudó a Brasil, no sé a qué. Claro, sí, sí, es impresionante porque los datos dicen lo contrario. El Fondo Monetario que tiene por sus fundamentos, para qué fue creado, las disposiciones para las cuales fue creado, hoy opina lo mismo que opina el Banco Mundial que fue creado para otra cosa. Claro, seguro. Entonces yo digo, pero ¿para qué queremos pagar al Fondo y al Banco Mundial si ahora el Fondo dice totalmente distinto a lo que decía cuando Uruguay en el 2000, en el 99, en el 2001, 2002, quería hacer lo que el Fondo dice ahora? Claro. Entonces yo no entiendo. Sí, sí, sí. Quería hacer, me refiero, no quería hacer. Lo criticaba por el gran déficit fiscal que tenía y que la deuda tenía que ser recusada o cosas por el estilo. Claro, el fondo siempre cobra, el Banco Mundial también, el BIP también. Claro. Pero, ¿y los acreedores particulares? Sí, 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 sí. Y ahí está el famoso tema de la credibilidad país también, ¿no? Y el grado inversor de que se habla tanto. Sí, claro, el grado inversor, eso lo salvó Jorge Valle, obviamente. Sí, claro. ¿No? Lo salvó. Que lo están pagando los argentinos, ¿no? Fondo en el contrario. Yo recuerdo que Haussmann, que era del BID, y que era de Harvard y no sé qué más, y que ahora sigue siendo del BID, creo, y que da sus cátedras y cosas por el estilo, decía que había que recusar la deuda, digamos, que no pagar la deuda. Ahora, los dos chilenos que estaban en el fondo, uno de jerarca del hemisferio occidental en Washington y el otro como representante residente en Uruguay, decían que no había que pagar la deuda. Sí, sí. Y Jorge Valle se puso de frente, ¿no? Claro. Y Argentina hizo lo contrario y hasta ahora está pagando esos problemas, ¿no? Claro. Y hubo gente, obviamente, dentro de Uruguay que también decía que la deuda no se paga, ¿no? Ah, claro, claro. Y estaríamos en la situación de Argentina, seríamos el otro lastre. Peor todavía. Claro. Bueno, Jorge, lo cierro con este dato que lo da Economipedia, que es una enciclopedia de economistas españoles, que dice la tasa de desempleo también es un buen indicador de la prosperidad de una nación, lo que venimos conversando con usted, ¿no? Tomemos el caso de los Estados Unidos, el país con más infectados por COVID-19. En abril del año pasado, con la primera oleada de la pandemia, el paro se situaba en el 14,7%, mientras que en febrero del 2021 el paro ha caído a 6,7%. Claro. Ahí están los indicadores que usted dice, ¿no? Que ha crecido mucho. Ha crecido 6 y algo por ciento, se espera que crezca este año. Pero claro, a fuerza, como usted dice, de tener la sartén por el mango en materia de dinero, emite a discreción y, bueno, genera actividad económica. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene una tasa de interés cero. Claro, claro. Pero no solamente cero, sino que es negativa en términos nominales, porque si uno pone un depósito o compra algo en Estados Unidos, al final termina recibiendo menos. Cero de tasa de interés. Pero además, además, tiene, digamos, una política monetaria, cuando un país afloja la tasa de interés, lo que busca es que el consumo aumente, que la inversión aumente, que el gasto aumente y baje el ahorro. Claro. Pero además, Estados Unidos, además de tener esa baja tasa de interés, para que la gente gaste y demás, todos los meses compra en el mercado títulos. Seguro. El Banco Central, la Reserva Federal. Y para comprar títulos, ¿qué tiene que hacer? Emitir dinero. Entonces, todos los meses emite, yo ya ni los recuerdo, pero eran 2.000 millones de dólares por mes, una cosa así, o 3.000, una cosa. Y ahora, además, la tesorería con Yellen, que era la anterior presidenta del Banco de la Reserva Federal, que ahora es la número uno de la tesorería, aumenta el déficit, como se llama el presidente Biden, lo que hizo fue un programa por el cual entrega dinero a... A inmigrantes, por ejemplo, a ilegales, ¿no? No, pero también a la gente. A el desempleo, ¿no? Sí, por el seguro. No solamente al desempleo, a la gente. Sí, sí, como una renta básica, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, ¿pero por qué lo puede hacer? Y porque tiene la sartén por el mango, porque tiene la moneda con la cual hacerlo. Claro, claro. Es decir, acá, si hacemos algo de eso con los pesos, imagínate lo que puede ser con el dólar, se va a la gran flauta. Claro, claro. Y entonces, ¿eso dónde va? A la inflación. Y si va la inflación, ¿qué pasa? Y bueno, tenés que subir los salarios, y si subís los salarios, va la inflación. Y si va la inflación, debés subir los salarios, y así suena. Y así se infla el globo, se infla hasta que explota. Claro, que hay un pronóstico ahí bastante alarmante respecto a eso que usted dice. Si le parece, podemos seguir con ese tema en la próxima, e ir a ese pronóstico que habla de que puede haber un quiebre económico, y capaz que ya lo está, ¿no? Más grande que el de 1929, que el famoso crack del 29. Sí, 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 sí. Jorge, muchísimas gracias una vez más por este aporte, por esta docencia en economía que nos hace a todos, fundamentalmente a la audiencia del programa, que se trata de eso. No, ya muchos lo saben. Bueno, bárbaro. Jorge, nos vemos en la próxima. Ya, pasé bien. Igualmente, buena jornada. Bueno, el economista Jorge Caumón estuvo con nosotros, y nosotros ya nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 12, venimos con un excelente programa, mañana con el diputado Conrado Ramos, después vamos a hablar con el doctor Pablo Díaz, él es doctor en ciencias políticas, y vamos a hablar de la cadena forestal, también con él a través de MOBUS, de Movimiento por un Uruguay Sustentable. Y mañana venimos con nuestra editorial vinculada a la nueva izquierda, esa hegemonía cultural también instalada en el mundo. Gracias, Maxi, por estar ahí. Nos reencontramos mañana, ¿sabés para qué? Para saber en dónde estamos. Libertas, una organización por la libertad, la república y la democracia. Por una formación de ciudadanía en democracia. www.libertas.oy Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet, nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas, y así como te cuidas, comes manzana, comes banana, y así toda la semana. Arrímate a la nueva Comet, estamos en 33, y cuidamos de tu salud, de la cabeza a los pies. Sumate al cambio, venite a la nueva Comet. Radio Nacional, 11.30 AM. Primeros en escucharte. A partir de este momento, esta emisora pasa a integrar la cadena de la buena onda. Buena onda, buena onda. Jorge Boca.